Por eso, nosotros con toda la experiencia que tenemos, no podemos volver a votar. No puede pasar mal lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados, donde legisladores, que son progresistas críticos en el gobierno, y por ahí críticos con razón en muchos temas, prefirieron votar al lado de los intereses de la autarquía que votar junto a nosotros, con todas las fallas y todos los efectos que pagamos. Hay dos leyes, o dos puntos centrales y fundamentales que marcan a fuego todo este tiempo. Uno, la derogación de la ley de violencia de vida, punto final, y la otra, ahora es la disputa que se está dando en el Congreso respecto a las detenciones. Son dos puntos centrales donde el odio volvió a resurgir, como hace 40 o 50 años atrás, la comisión de enlace o desenlace, como la quiera en la bar, aquí en toda esta tarea de alterar a la Argentina. Hay una instrucción constituyente, hay una acción golpista, han querido que Cristina se vaya del gobierno. ¡Aplausos! Gracias. 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 De esta crisis, de esta situación crítica que el país vive en términos políticos e institucionales, solo se puede salir en los mismos términos que nosotros lo habíamos propuesto, con más democracia, con más disminución de la democracia. No solamente fue reconfortante la presencia de Néstor Kirchner aquí, sino que fue mucho más reconfortante que este espacio, junto con otros actores políticos y sociales, marchara a la plaza de los dos congresos y constituyera una referencia inequívoca para quienes suponen que en estas crisis solo se sale con el poder de los aparatos. Hemos puesto en práctica la idea de que solo la participación ciudadana y el compromiso efectivo con aquello que se dice, se cumple poniendo el cuerpo adelante de las ideas. Esta convicción que tenemos es que aquí se sale con más democracia, con más disminución de la riqueza y con mayor participación popular. Gracias. Cuando uno sufre un traspié, lo importante es tener en claro que todavía quedan muchas cosas por adelante, pero reconocer que en este incidente, digamos así, no fue más. Pero me parece que tenemos que volver a pensar en conjunto por qué apoyamos a este gobierno, cuáles son las cosas que vemos como carencias. Todos nos acordamos de la reunión del sábado pasado. Salimos, creo yo, la mayoría excelentemente impresionados, pero por un lado el expresidente se llevó una idea muy clara de cuáles eran las cosas sobre las cuales nosotros teníamos reparos o dudas o críticas. Porque yo creo que efectivamente de esta crisis no se sale para la derecha. Es cierto que no es fácil salir para la izquierda, pero nosotros tenemos la obligación de aportar a que acá se salga en un sentido progresivo, de que acá se salga profundizando la política social, la redistribución del ingreso. La carta donde hablábamos de la nueva derecha y eso hoy tiene que estar más vigente que nunca. Habrá que acompañar todas aquellas políticas imprescindibles de ahora en más, pero que al mismo tiempo debemos sostener nuestra mirada crítica. Tenemos en común que es mucho y en común hacia adelante. En primer lugar quisiera pedir que las cuestiones políticas no las sometamos a votación. Es decir, que en la naturaleza de este espacio está el hecho de consensuar posiciones. Incluso desde el punto de vista de la definición de lo que sería la política y creo que las opiniones aquí en gran medida hacemos para preguntarnos a nosotros mismos qué es lo político, la política, su forma de exposición, de discursividad, sus pusimientos últimos de carácter existencial. Parte de la historia de la Biblioteca Nacional es un hecho no muy conocido. En 1956 hay una donación quisita de Manucho Mujica Lai. Nos dona para festejar la presencia de Borges y la caída del gobierno que permitía la presencia de Borges en la Biblioteca Nacional. Evidentemente son trazos de la presencia de la Biblioteca Nacional en la vida política con las interpretaciones que querríamos dar, sin considerar el hecho abastamente conocido, que estamos en el predio de la presidencia presidencial, que en 1955 también fue bombardeada. Aquí tayeron bombas, no se acredita aquí en Curredón y la cera. No digo esto para aumentar la atención de nadie en pronunciar palabras que se ven tan soledad. Quería decir simplemente que veo estas reuniones que son profundamente significativas y cuya significación no está cerrada. Todos nos preguntamos aquí qué hacemos aquí y tenemos muchas respuestas. Las respuestas son escritas, verbales y al mismo tiempo es este tipo de congregación asamblearia que pertenece íntimamente a la Biblioteca Nacional. Yo creo que estamos escribiendo, esto simplemente lo que quería decir, es una página importantísima de la historia de la Biblioteca Nacional que no desmerece a ninguno de los nombres que dije, en especial de uno de los grandes escritores políticos de la Argentina, Mariano Moreno. El segundo tema que tiene que ver con esto es que va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar en un modelo de concepción si nosotros no buscamos una síntesis sobre nuestro pasado. Digo, otras experiencias políticas que nos han precedido fracasaron parte de ese tema es que no tenemos síntesis sobre nuestro pasado. No es fácil, es duro, no tenemos la misma posición, pero yo creo que en algún momento pensar en qué es lo que le pasó a la Argentina en el 76 en adelante es un tema central, porque si no, cada vez que uno quiere pensar el futuro, como no tenemos resuelto el pasado, me parece que durimos un tiempo. Así como reconocemos nuestra fortaleza, creo que tenemos que reconocer nuestras debilidades. Que hay sectores muy amplios de la sociedad que no parecen simpatizar con esta política. Porque de lo contrario no hubieran aceptado el discurso que se planteó en el último conflicto del campo y no hubieran aparecido muchas manifestaciones. Por ejemplo, el discurso de Lilita Carrión sobre la reconciliación, la insistencia de la Iglesia también sobre ese mismo tema y cierto desinterés de algunos sectores políticos que en el momento menos pensado van a empezar a decir bueno, esto ya fue demasiado, ya hemos cumplido una etapa, no se obsesionen tanto con el tema de los derechos humanos. Yo creo que estamos viviendo un momento de profunda división en la sociedad argentina. Y entonces, nosotros no tenemos que esperar pasivamente, tenemos que tomar también esta cuestión de los derechos humanos trascendiendo el simple apoyo a la política del gobierno. Y todos los que estamos acá, además de un sentido crítico, seguramente tenemos que tener autocrítica. Porque, por lo menos, los que estuvimos siendo peronistas, después dejamos el PJ frente a todo lo que pasaba y tratamos de crear una alternativa política como el Frente Grande, yo creo que fue el último knockout que se les dio a la esperanza de un pueblo para que pudiera hacerse una alternativa política. Yo creo que son cuatro cosas que forman parte del discurso de los medios que nosotros podemos conversar con la gente en los debates. Uno, siempre hubo inflación cuando hubo un proceso de crecimiento. Por lo tanto, no estamos alarmados por la inflación cuando, más allá de lo que correspondería, cuando la inflación está en un proceso de crecimiento que sabemos es un proceso de crecimiento sostenible. Otra cosa que tenemos que incorporar en la discusión es separar la cuestión del aumento de los salarios de la inflación. Porque toda la concepción periodística es que hay inflación porque se está pagando elevado salario. Y eso no es cierto, como explicaron los compañeros, ya sabemos que si yo aumento los salarios, estoy haciendo redistribución. Porque me parece que Carta Abierta es un colectivo que se ha ido expresando esencialmente a través de aquello que está en el núcleo de su nombre y está en el corazón de sus ideas, que son sus cartas. No seamos ingenuos, de cara a lo que está por venirse, de cara al 2009, Carta Abierta va a ser demandada muy fuertemente. Entonces es fundamental seguir manteniendo en el mejor de los sentidos esta consensualidad crítica. No gris, como dicen algunos por allí, sino una consensualidad que salga de la discusión abierta, franca y diversa de la Asamblea. También para saber algo importante de nosotros mismos, de qué hablamos cuando decimos política, describimos. No estemos seguros de que eso lo sabemos, aún a la edad que tenemos. En ese sentido somos muy jóvenes y no me preocupa que se diga falta el sub-40 o el sub-30. En materia de saber qué es el lenguaje, somos sub-15. Y eso está bien. ¿Qué sería Carta Abierta? Es una columna especial del movimiento social y popular, es un movimiento sindical, no lo es, es un movimiento intelectual. Aparentemente es así, pero yo diría que es un movimiento también de carácter reticular, federativo, que casi parece algo prudoniano, diría, si pensáramos que estamos en el siglo XIX, donde se asocian de una manera franca todas las personas que emergen en el país con la conciencia de que el nudo social y político del argentino, o sea, la reconstrucción de esta nueva forma de autoridades ficticias de las nuevas derechas, solo pueden analizarse en relación al nuevo lenguaje y que seamos capaces de cortar nosotros mismos también. Como profesionales de... Profesionales si queremos llamarlo así, yo personalmente prefiero llamarme más que profesional de lo que estoy diciendo ahora en este momento. La crisis que se abrió el 11 de marzo nos mostró con ferocidad los límites de la representación política en este país y al mismo tiempo nos planteó la flaqueza, la debilidad, la endeblez de lo que significan los mecanismos de participación, de intervención ciudadana en la vida democrática de nuestro país. Es por eso que la suerte de este espacio no solamente está atada a cómo nuestro pueblo pueda librar la disputa que hoy está planteada en este país, defendiendo como defendemos al gobierno y criticándolo como lo criticamos, sino que básicamente está atada a nuestra capacidad de generar un discurso y una práctica política que se incorpore a otros discursos y a otras prácticas políticas en donde el concepto de esta democracia alambrada le dé lugar a otra idea de la democracia, en donde el concepto de la distribución de la riqueza no sea un título, no sea un mero enunciado, ni siquiera que nos quedemos en el lugar común de que hay que profundizar la democracia. Es evidente que estos enunciados ya no nos sirven para continuar y es necesario someterlos a discusión y a debate en los términos... ...que lenguas distintas, con tradiciones diferentes puedan convergir en una mirada emancipatoria, fraterna, igualitarista, y que reclame más democracia, más redistribución de la riqueza en la Argentina y que defienda en un sentido poderoso a un gobierno que creímos... ¡Bravo! ...porque el Estado de la Carta Abierta también sería la expresión de una impostura. Lo hemos discutido en distintos ámbitos. Hay una acusación de impostura generalizada, de ficción generalizada, y me parece que justamente Carta Abierta lo que viene a expresar es que algo está aconteciendo. Por supuesto que siempre está la noche porque la barbarie está garantizada en la Argentina y en el mundo, en la civilización, está garantizada la barbarie. Pero algo hemos generado, algo extraño. Defendamos la extrañeza de esto extraño que hemos generado como Carta Abierta y tratemos por un instante de sofocar las demandas de verdad, de certeza y de revelación. Pero sí afirmemos convicciones porque dicen lo que dicen, es porque todos hemos asumido una responsabilidad. Colocar palabra y cuerpo, convicción e ideas en este momento de urgencia argentina. Y nos ha ido bastante mal también cuando teníamos supuestamente la salida del laberinto. Porque la salida del laberinto no es un programa claro y preciso. Estuvimos en fuerzas políticas que tenían los programas claros y precisos y terminaron llamando a Domingo Cavallo para sacarnos de la crisis. Entonces, aprendamos de nuestra historia o yo pienso que Carta Abierta piensa que estamos frente a un gobierno que no finge, que está bien intencionado, que es parte del laberinto, por lo tanto juega al ensayo y al error. Si estamos aquí reunidos, si estamos discutiendo el laberinto argentino, si estamos discutiendo la problemática latinoamericana, si estamos discutiendo el avance de una derecha, si estamos discutiendo el horror del dominio de los medios de comunicación concentrados sobre las conciencias de cada uno de nosotros, es porque los vientos de la historia no están del lado de la emancipación, no están del lado de Kant, no están del lado de Rousseau, están del lado de un sistema terrible, brutal, que entre otras cosas, nos hace creer cotidianamente que no estamos a la altura de leer un carajo, que tenemos que leer consignas, que tenemos que simplificar el lenguaje, que tenemos que hablar como los periodistas de TN y escribir de esa manera. El viejo, querido y muchas veces olvidado, Agustín Tosco, fue uno de los oradores más extraordinarios que tuvo este país y nunca renunció y nunca renunció a dignificar la lengua. El día que el pensamiento emancipatorio renuncia a la dignificación de la lengua, ahí la batalla está absolutamente perverida. ...de gran interés. Carta abierta es el nombre de los que realizan una acción que también es escribir de muy diversas maneras, como aquí se está discutiendo en este debate que yo considero fundamental. No recuerdo en muchos años, en las múltiples participaciones políticas que sumadas tenemos todos, que haya habido un debate de este nivel con las citas que hay acá en vista del movimiento social argentino que aluda a cómo intervenir con un texto, qué conceptos usar, qué cosas faltan, qué cosas han sido omitidas y todo dicho con los muy diversos lenguajes que aloca esta asamblea. Esto lo considero un hecho esencial y lo produce carta abierta porque sabemos todos que vivimos en medio del lenguaje, que queremos el lenguaje que utilizamos, que queremos verlo como réplica de la realidad, que nos solemos enojar si la realidad rehace a nuestro lenguaje y al mismo tiempo sabemos que toda realidad rehace a todo lenguaje. Por eso el lenguaje va detrás de ella desesperadamente. Y bueno, y eso está abierta. No obstante eso, para iniciar esta asamblea, dejamos a criterio de ustedes de qué mejor manera comenzar esta asamblea en homenaje a Nicolás. Siempre hay dos posibilidades. Que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio o que nos pongamos de pie y digamos compañero Nicolás Castillo. ¡Presente! Y poder escuchar las palabras que él escribió pensando en lo que habíamos creado todos juntos nos devuelve un poco de nuestra fraternidad, de esa que amó Nicolás en estos últimos meses y que la ayudó a vivir. La parte abierta de las cartas que quieren cerrar rápido. En este sentido, creo que la escritura existencial, sensible, crítica, nos tiene que servir para hablar de la política de carta abierta. De las políticas de carta abierta en el seno del conflicto social Resolución 125, sectores comunitarios en metamorfosis, sociedad más mediática desatada. Pero eso fue lo fundamental entre nosotros en cuanto a intentar decir lo que queríamos decir de entrada. A diferencia de la experiencia intelectual de Gramsciana en los 60, hoy el mito quedó atrás y surge la pregunta de si es impostergable el mito en la política. ¿Cómo el problema del idioma, de los vocablos, de la palabra, le da el signo vital a carta abierta a 40 años de la relación intelectual, política, revolución de los 60? ¿Por herencias, por mortes demasiado antiguas de las cosas, de las frases, de los símbolos y de los cuerpos, habría que escapar de una rutina del máctil, lo nacional, el Estado, lo popular... Nicolás cuidó mucho esto y fue alguien que intentó vivir dentro de un lenguaje y sus amigos lo sabíamos, lo seguíamos, porque el esfuerzo mayor de Nicolás era el destino de un escritor argentino que recogiera las grandes tradiciones críticas del país y así lo intentó en sus grandes novelas. Nicolás quería inventar otro lenguaje y se apenaba mucho que los gobiernos, los políticos, que pueden decir cosas con las que simpatizaban, no tuvieran ese lenguaje ni esa preocupación de los jugadores. De modo tal que imaginó carta abierta que quiero decir que surgió de él, después nosotros lo estuvimos hablando, pero surgió de él. La idea de él estaba permanentemente pensando en un programa de radio, un programa de televisión, así como tenía una fuerte suspectación hacia el mundo de los mobileros como forma de absorber la contemporaneidad o el tiempo o las edades, como decía él, una palabra que le gustaba mucho, porque era un pensador sobre el tiempo, Nicolás. No hay por qué estar todo un día en ceremonia y esta reunión tiene algo en ceremonia pero está listo y agitada que impide que sea lo que tiene toda la ceremonia, quedando lo sagrado, se inscribe y paraliza un poco de una manera necesaria que Nicolás sea muerto. Pero me pareció que no era justo dejar pasar el momento de hablar de Nicolás en estos casos. Y por eso este grupo me parece que le debe a él, digamos, no es un hombre, porque después el grupo ya somos todos y el grupo no pertenece a nadie más que a sus propios actos. Pero hay que decir que en primer lugar lo pensó como parte de la inquietud sobre los lenguajes sociales y políticos que se habla en un país y hablar un poco en su terminología de redimirnos a nosotros mismos que los políticos trascendieron las formas no capaces de redimir el momento de justicia que hay en toda la conciencia humana. Eso me parece que fue lo que debemos a Nicolás porque la muerte acreciente el débito. Por eso digo, si no Nicolás hubiera estado sentado acá hubiera hecho algunos chistes, probablemente no hubiera hablado, no era tan de hablar, era más bien de refunfuñar, refunfuñaba con una cuerda lírica muy intensa. Y por eso digo lo que me pasó a mí. Fui al libro y lo tenía lo había ojeado qué cosa es la muerte, qué obligaciones traduce, qué cosas obliga a mirar para atrás. Por eso invito también a que miro las cuestiones que me leí todo el capítulo final que es la religión. No está el populismo, están todos los temas que tratamos aquí. Por cómo que tomemos ese libro como parte del débito incesante de nosotros como nosotros mismos. Nicolás Casano. ¿Qué serán de las futuras cartas de Carta Vida? Quiero recordar el debate que hubo sobre las anteriores cartas. La primera tuvo un notorio éxito. Partidos políticos de la Argentina la han mencionado en sus propios documentos. Aún hoy hay personas que hablan de instituyentes, no de instituyentes. Fue una palabra afortunada como un talismán. Y difícil pensar en grandes textos que no tengan algo de lo que tiene un talismán. Es decir, nos referimos a él como algo que nos ayuda a vivir y a pensar las cosas y a actuar. La segunda carta que se mencionó en la reunión de... Perdón, la segunda carta sobre la nueva derecha, el concepto menos que destituyente también quedó. La tercera es una carta muy jundiosa sobre los medios de comunicación. Ayer se citó en la reunión de la Cámara de Diputados, se debe en gran medida a la escritura de Sergio Caletti y de Damián Loretty y a la fuerte compenetración que tuvo con las ideas de Nicolás Casullo respecto a que había una subjetividad oscura que era el campo de procedimiento de los medios de comunicación y que había que explorar para recrear medios de comunicación democrática. La cuarta carta trajo problemas. Yo te voy a admitir que trajo problemas. Tuve que ver con la redacción. Me parece que no muchos lugares del país se pueden considerar en un grupo de fuerte intervención política con esta particularidad que habla de temas de cómo se constituye el sentido, los significados, qué somos nosotros en nuestra vida con un significado más en los miles de significados del mundo. Entonces, eso me parece que merece nuevamente rediscutir quizás con más prudencia, con menos apresuramiento, con más escrituras, con un escritor colectivo que no quiere decir que no haya momentos donde aparece la escritura como algo irreversiblemente ligado a una intervención personal. El gobierno lanza toda clase de temas a la discusión. Muchos temas tienen un arraigambre de las tradiciones de las izquierdas democráticas. Otros temas tienen un arraigambre del desarrollismo. Muy claramente el gobierno se expresa sin aludir especialmente al periodo histórico que se llamó así en la Argentina, sin embargo, hay proposiciones del tipo desarrollista de la oposición que hay en la Argentina es una oposición que se podría ligar a la tradición de la derecha conservadora de la Argentina aunque no tiene ese nombre, de poco interesante esta situación. Esta situación es interesante por ser una contradicción abierta y a mi juicio por alguna razón seguimos viniendo hace casi ya vamos a cumplir un año viniendo acá empleando las palabras de la política de la derecha pero tampoco decimos que acá es una izquierda decimos que hay tradiciones de izquierda y nacional populares de modo que el origen de la política también es intentar poner un nombre a las cosas que todavía no le hemos puesto no digo no hay que ponerlo digo que este estado de cierta espera del nombre que si le quitamos el tono bíblico que puede tener esta frase es muy incumpliante y aún si algunos prefieren el tono bíblico yo por ejemplo no me podría porque es una coalición de lenguaje lo que hay aquí entonces me parece que todos estamos protagonizando una experiencia de gran interés en torno a qué nos gusta escuchar qué nos gusta decir cómo nos gusta ser escuchados qué articulación después tienen las palabras cómo se revela una persona en la exposición pública como algunos quisieron que hablara quiero decir que lo hice por eso pero también quiero decir que quería hablar como siempre quiero hablar entonces esto es parte un poco el misterio de lo político de la política y el compromiso social y colectivo que impulsa el cuadro de una discusión importante entre nosotros que hemos podido me parece con un clima en general muy fraterno hacer coincidir entrelazar producir una alquimia entre voces lenguajes miradas Carta Abierta vino a apoyar en un determinado momento una decisión política señaló el motivo de sus apoyos señaló porque consideraba que estos años estaban dentro de una anomalía argentina y habían creado las condiciones para una refundación del debate político en nuestra sociedad hombres y mujeres que libremente nos hemos reunido aquí para expresar nuestra voluntad para expresar nuestras pasiones para asumir responsabilidades todos cada uno de nosotros múltiples pasiones argentinas el día el día que Carta Abierta crea que solamente hay una lectura una interpretación una mirada o una sola forma de intervención ese será el día final de Carta Abierta lo que Carta Abierta significa que tuvo un efecto mariposa como dicen los físicos sin pedirle permiso a nadie iniciar una cadena iniciar algo que antes no estaba en el mundo y con efectos realmente perdurables en ese sentido me parece que debo analizar la política en el caso de Córdoba significa articular con una tradición que tiene en el caso de Córdoba dos grandes mitos con los que todos nosotros tenemos que lidiar nosotros los cordobeses que son el primero de la reforma universitaria del 18 y el segundo del cordobazo que el año que viene se puede ver yo creo que los amigos los amigos los compañeros compañeras de Carta Abierta dieron este año un testimonio dieron un gesto de valentía creo que hay dos cosas centrales este año que plantean por donde va a pasar el debate y la discusión de la construcción de la nueva Argentina hay una en que no nos derrotaron sino que fuimos traicionados y que podemos haber tenido mil errores pero de comunicación o no todo lo que pueda todo es aceptable pero lo cierto es que después de muchísimas décadas en la Argentina este año por primera vez se planteó seriamente la discusión de la distribución del ingreso como sectores del poder lo que pasó es el 17 de julio que no pudimos obtener la victoria del parlamento yo estoy seguro que con el tiempo vamos a obtener la victoria en la sociedad en la calle en la gente porque todos ustedes saben que la lucha que estábamos llevando teníamos razón podemos haber tenido imperfecciones metodológicas estábamos peleando con un enemigo realmente poderoso fortalecido con alto nivel de rentabilidad con alta concentración de poder como dijimos cierta vez con fierros mediáticos y yo creo que todavía no se han dado cuenta pero que central es la recuperación creo que es la medida más importante del 2003 a la fecha es la recuperación de la administración de los puntos estimulados y eso tiene que estar acompañado eso es lo que ponen nerviosos algunos y tenemos que llevarlo adelante creo que el 2009 va a ser un año un punto de inflexión me parece a mí es por la ley de radiodicución más la recuperación de aeronías argentinas correres esta es la gran discusión que hay que llevar adelante por eso hoy queríamos estar acá queríamos brindar con ustedes porque nosotros pensamos que el nacimiento de este espacio marca la posibilidad clara y concreta que en la Argentina la política vuelva a ser pensada vuelva a ser elaborada la posibilidad de volver a respetar el cuadro la posibilidad de volver a sentirse que es posible lograr la síntesis de una verdad superadora y la idea superadora con la verdad relativa a cada uno de nosotros y que es posible construir un espacio progresista responsable transformador y que es posible sumar a muchísimos sectores en esa política de alianza con los distintos sectores sociales que hay que llevar adelante para construir los brindis suponen reforzar los lazos de todo grupo y los que estamos protagonizando acá en este compromerado en este colectivo como se quiera decir en esta moncomunión es una profunda y por momentos deliciosa y no exenta de críticas gran jornada política hace un año que venimos reuniéndonos hace un año que venimos aceptándonos provenimos de diferentes corrientes de pensamiento como se ha dicho y estamos aquí en la biblioteca nacional la casa de la memoria de la escritura y de las imágenes de la Argentina nada más propicio para acentuar el profundo simbolismo que tiene esta ocasión viejo género significa celebración compañerismo amistad esperanza pensamiento del futuro crítica autocrítica celebración ya lo dije hoy este brindis es laico y quizás sin embargo no ha cambiado el hecho que queremos llamar a nuestro auxilio queremos llamar a nuestro lado queremos llamar para que se comprometan con esta realidad de la Argentina en nuestros días a todas las fuerzas que aún no sabemos qué nombres pueden tener a las personas que no sabemos cómo se llaman a los procesos históricos que aún no tienen emblema horáldica pero que sabemos que van a acompañar esta magnífica tarea de reconstrucción y transformación de la Argentina con las grandes dificultades que conocemos y que motivaron también el hecho que nos congregáramos que formáramos asamblea pasar por alto sabemos que venimos de momentos oscuros de la historia inmediata argentina el hecho que hayan secuestrado a Julio López introdujo por momentos un aleteo de angustia y de tragedia del presente es necesario la aparición con vida de Julio López pueden resultar utópicas estas palabras pero la utopía ya lo dijo Benazayán en la asamblea sabemos que tiene raíces profundas en el presente no es quimera sino aferrarnos con uñas y dientes a las posibilidades del presente para transformarlo estamos muy felices hoy de que estemos todos aquí elevamos nuestra copa el gesto de elevar nuestra copa griego romano de todas las edades la elevamos junto a Néstor Kirchner al que le agradecemos profundamente su presencia un gesto de militancia muy valorable del compañero Néstor Kirchner sin compañerismo no hay política ni transformación política brindemos compañeros entonces por nuestra Argentina ¡salud! ¡viva la patria! ¡viva! 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 ¡viva!